Un avión militar del modelo Eurofighter se estrelló el jueves en España tras participar en el desfile de la fiesta nacional en Madrid. El accidente que provocó la muerte del piloto tuvo lugar cuando la aeronave volvía a una base aérea en Albacete, 300 kilómetros al sudeste de la capital. Se trata del tercer accidente en España de este tipo de avión de combate desarrollado por el Reino Unido, Alemania, Italia y España. Los dos anteriores sucedieron en 2010 y 2014 y también causaron la muerte de sus tripulantes. El siniestro se produjo en el día de la fiesta nacional, celebrada en un ambiente tenso por la crisis entre los dirigentes regionales de Cataluña y el Poder Central.